Continuamos con charlas de café y vamos a hablar ahora un poquito de tendencias y de cómo se ha reinventado todo lo que tiene que ver con la moda en indumentaria femenina, también en la masculina, pero vamos a hablar ahora particularmente de la femenina en base al nuevo contexto y a las nuevas modalidades de las actividades. Para eso llegamos hasta un lugar que nos encanta visitar, estamos en espíritu inquieto con su hacedora Nadia Alemos que nos recibe una vez más muy amablemente. Gracias, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carlita? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien y bueno nada, como contás acá estamos para tirar algunos tips como todos los años y bueno nada, también explicar un poquito como veníamos hablando de esa moda que se incorporó ahora que es eso cómodo, suelto. Reina la comodidad. Exacto, nos quedamos en cuarentenados, ¿no? Como que vino el año pasado con eso jogging, eso sport, que no podíamos salir obvio y aún tampoco, pero como que se fue incorporando con un poquito de lo que se quería por ahí generar si no hubiese estado en la cuarentena y esa mezcla, ¿no? De un poquito sport con un poquito urbano. Sí, lo sport es que ya viene como en alza desde hace unos cuantos años, ¿no? Que se volvió más urbano y salió a la calle, no solamente para los que hacen deportes sino para los que gustan de la ropa de sport para estar cómodos y también para estar en la moda, ¿no? Porque es una tendencia. Y ahora se mixea un poco con esta ropa que teníamos más para salir y que ahora quedó en un cajón. Exacto, está muy buena la propuesta de este invierno para poder reincorporar esa ropa de salir, ¿no? Con la temporada que se viene ahora. Por ejemplo, podemos proponer alguna pollerita, ¿no? Que tengamos de bengalina básica común, la podemos incorporar con una remerita manga larga, podemos poner arriba una camisita de jean, cuadrillé chicas, como todos los años, como todos los años, ese cuadrillé divino que también está presente y que, nada, te da ese toquecito final que queda súper fino, ¿no? Y volvieron los, bueno, los escoceses del 2000, más grandes, ¿no? Está muy bueno para apuntar mucho a las ferias americanas, vamos a darle con todo a eso, muy bueno también. Me gusta que lo digas a pesar de tener un comercio porque también acá hay una cuestión de fondo y es que tenemos que entre todos hacer un llamado a la conciencia del consumo, ¿no? Y hacer también, levantar la bandera de la sustentabilidad. Y hay ahí mucho para recuperar. Al margen de que uno siempre quiere tener algo nuevo y va renovando el placar, recurrir a esos espacios y recuperar prendas que ya tienen historia es muy bueno. Exacto, Carlita. Mirá, siempre uno propone por ahí que yo, de hecho, aconsejo mucho ir a buscar una campera vintage de jean que solamente la vas a conseguir en ese lugar. Claro. ¿Por qué? Porque si bien la moda va volviendo, lamentablemente las telas no son las mismas. Entonces no es lo mismo conseguir una campera de jean de antes con esa lona hermosa, pesada, caída, rígida, una campera de cuadrille, como decís vos, o camisa, esas lanillas pesadas, hermosas. Y hay estampados y géneros que ya lamentablemente no se fabrican. Exacto, eso sí. Entonces incorporas un poco de lo nuevo con eso. Y queda de 10, está súper cómoda. Y también teníamos ganas de nombrar esa tendencia del chaleco que se viene muchísimo. Las maxis camisas, las camisas abiertas, cerradas, superpuestas, como vestidos con cintitos. Y también darle ese reconocimiento a las... A las tejedoras. Exacto, ¿no? Contemos lo que pasa para conseguir estos chalecos y estas prendas. Bueno, se van a dar cuenta que por ahí, a la hora de comprar, ¿sí? Está todo muy caro. La realidad es que no es que nosotros tenemos la culpa, el comerciante tiene la culpa de los costos que se ofrecen, sino que el costo está muy alto. Entonces ahí viene la oportunidad de las chicas que por ahí no tienen trabajo, o en este momento por ahí no saben qué hacer. O gustan de tejer y están pudiendo en este momento poner en valor esa habilidad. Exacto, tener esa magia, ¿no? Porque no cualquiera lo puede hacer. Y bueno, nada, darle esta posibilidad a los chalecos que obviamente van a tener ese toque que no lo va a tener otro chaleco. Y bueno, nada, incorporarlo como prenda también de la temporada que... Es abrigada, me gusta porque no es tan... O sea, te abriga esta parte, pero nada más porque a mí no me gusta estar muy cargada en la parte de arriba y le da un toque distintivo a cualquier look. Te levanta una camisa básica que ya tengas en el guardarropas. Con eso ya estás como dándole un toque novedoso a tu look. Es un punto a favor para la que no le gusta estar... ¡Ay, mullidita! No tenés frío, pero te lo sacás porque estás incómoda. Bueno, es una buena oportunidad para eso, porque estás cómoda y abrigada. Otro de los géneros que volvió, vos lo tenés por supuesto, corderoi. El corderoi y los colores tierra. Los colores tierra, hermosos chicas, hermosos. Terracota, bueno, mostaza, bisón, chocolate. Bien cálida la colorimetría de este. Cortarlo también, ¿no? También utilizar los colores, por ahí pasteles, porque incorporaron, ¿se acuerdan que en verano estuvimos con el lila o con los colores pasteles a morir? En el invierno se mantuvieron firmes. Los flúor un poco que van bajando, ¿no? No solamente por la tendencia, por la temporada de otoño-invierno, sino que se están yendo un poquito. Yo creo que eso tiene la culpa el no ver noche, ¿no? Porque es un lindo detalle para la noche y marcar como esa diferencia de que no es ropa de día. Y al no estar presente, es como que no se presta para eso. Pero sí, está un poco más de lado. Sí se mantuvo lo pastel, verde-limón o lila o rosa viejo, que son colores por ahí pasteles no tierra, pero están buenos para cortar. Para cortar. Para cortar un poquito de más color. Y vamos a hablar un poquito de los pantalones, que también es muy amplia la variedad de lo que viene. Como que se vale todo, básicamente. Lo que se vale es estar cómodo y reacomodarse. Pero hay una gran variedad de cortes de jeans, ¿no? Que empezaron a tomar protagonismo también como prenda. Y como que uno se marea con cuál es cuál, ¿no? Exacto. Le escuchamos mucho, por ejemplo, el mum, el boyfriend. Me gustaría aprovechar la oportunidad para contar la diferencia. El mum es exactamente similar a lo suelto. Pero termina más ajustadito. Termina chupi y es tiro bajo. Ah, bien. El mum, el boyfriend, perdón. Y el mum es exactamente lo mismo, pero tiro bien altito. Esa por ahí es la diferencia. El jean es similar, pero cambia el tiro. Después está el Whitleg, que es esto que tenemos acá. Me encanta. Porque empezaron a ampliarse las botamangas, ¿no? Es una una culotte, ¿viste? Que vino en el verano, que era más cortito, bien anchito, pero para el invierno. Está muy bueno para las botas, porque, nada, llega a cubrir y queda súper canchero. Y este estiliza un montón la pierna. Estiliza mucho. Y la comodidad, chicas. La comodidad que tienen con este jean es no volver nunca más a lo ajustado, a lo apretado. Es un hermoso camino de ida. Yo me acuerdo que, cuando era bastante más chica, ¿no? Allá por los 2000, veía el placar de mi mamá, que para mí es Disney. Veía estos pantalones y a mí, al principio, me generaban mucha resistencia, porque sentía como que te achataban la cola, como que no. Pero ahora no puedo volver atrás, tío. No, 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 es así, es así. También, ¿por qué no robarle el buzo al novio, no? Primero cubrir esos placares antes de salir a comprar ropa. Hay mucho ahí, las camisas también. Bueno, chicas, aparte, como nombré esto del chiste de robar la novio, porque se viene mucho también el maxi, ¿no? Maxi camisa, maxi buzo, maxi suéter. Reemplazar el vestidito con un abrigo lindo, porque obviamente con un cancan eso queda espectacular. Y bueno, un cintito y nada, eso. Estar cómoda, sentirse bien y estar abrigada también, ¿no? Porque si bien todavía no llegó, de todo el frío, va a venir. Y sabemos que va a venir con todo. Y bueno, tenemos que estar preparadas para eso. También las parcas, como todos los años. Vienen muy versátiles. Estaba viendo, por ejemplo, esta la voy a sacar porque me gustó mucho, que está así, a primera vista, muy hermosa y elegante, pero es muy versátil porque se le saca la piel. Exactamente. Me encantó. Exactamente. También podés jugar con las capuchas, podés jugar con el peludito, podés jugar con el... Me dejo la capucha y saco el peludo. Bueno, y también el canelón, ¿no? El canelón que está todos los años. Bueno, este es el... Son cortitas. Sí, estas son puffer. Estas son más cortitas. ¿Por qué no nos gusta estar tan, 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 tan? Y después el canelón, ¿qué viene? Tanto corto como largo, largo. Tapaditos largos. Bueno, nada. Tapados, volviendo al mercado de las pulgas o como... Porque se usan bien largos, al tobillo. Hermoso, hermosos, súper largos, que esos los encontramos ahí nada más, de paño, esos abrigos, viste, bien pesaditos y larguitos, también, a pleno, chicas, hermoso. Y hay que aprovechar para decir que en la ciudad hay muchas ferias que son a beneficio de los clubes de servicio, que hacen una actividad sumamente importante, así que, por ejemplo, los Rotary, Cordic y demás instituciones que tienen sus ferias y que a veces llevan ropa muy linda. Así que realmente que salga... Sí, sí, recomendamos que no dejen de visitarlos y, bueno, nada, buscar esos tesoros preciados, ¿no?, que solo los van a encontrar en esos lugares. Bueno, ¿cuáles son las tres prendas de este otoño e invierno? Así si me tuvieses que decir, bueno, vengo acá por tres prendas, como para básicos de este invierno, para después mixearlo con todo lo otro que hemos nombrado. ¿Cuáles me recomiendas? Un chaleco, el chaleco que lo podemos mixear con muchas cosas, un jogger podemos nombrar porque como para ponerlo cómodo y lo formal y, bueno, esta hermosura de pantalón que vino para quedarse por lo visto y que te da ese toquecito de lindo, viste, de detalle que, nada, queda genial. También muchos cuellos, se vienen. Cuellos, ruanas, el multiuso de las ruanas y, bueno, también... Para ponerlo en dalzum, que es todo como de acá para arriba, viste... Ponchitos, ponchitos, sí, o ruanas tejiditas como cubriendo y usándolo como poncho o como cuello también y, bueno, ahí volvemos a lo tejido. Otro tipsito como para que se pongan a hacer que seguramente, obviamente, se lo van a sacar de las manos. Bueno, hay que recuperar eso del tejido artesanal que también nos hace, ¿no? Porque tiene que ver con poner en valor también la mano de obra. Así que, muchas gracias por tu onda, por tu buena predisposición y por todas las ideas que nos das. No, gracias a ustedes, chicas, como siempre. Gracias por confiar en nosotros y, bueno, por volver y estar y por todo lo que nos dan a todos. Bueno, y así, entonces, desde Espíritu Inquieto, junto a Nadia Alemos, te dejamos un montón de ideas para que recuperes de tu guardarropa lo que podés volver a aprovechar para que lo combines, para que aproveches también las cosas que podés encontrar en una feria vintage y salgas a ponerle toda la onda a este otoño-invierno 2021 que nos invita a estar cómodos por sobre todas las cosas y a seguir cuidándonos. Así que, de esta manera, nos despedimos. Los invito a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café. Ya saben que nos encuentran en las redes Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver nuestras notas. Hasta la próxima. Muy bien. ¡Gracias!